Hola, soy Marta Bragado, soy de Sony y bueno, os voy a comentar un poco el tema de la feria Brozkas. La feria Brozkas para nosotros, para Sony, es en España el evento más importante cada dos años y por eso nuestra presencia aquí siempre es fundamental. Estamos mostrando las novedades sobre todo en torno al 4K. El 4K para Sony es la apuesta de futuro, es hacia donde creemos que está yendo la tecnología y concretamente este año hemos dado un paso más y estamos hablando sobre el 4K Live, es decir, producir eventos en directo con calidad 4K. Aquí estamos durante estos tres días de feria, 20, 21 y 22, en nuestro stand de Sony para que os acerquéis y bueno, pues os expliquemos en primera mano todas las novedades. Muchas gracias.